Sí, se puede de acá, ¿no es cierto? Yo tengo un complejo de diputado, entonces me gusta hablar desde la... Ustedes comprenderán que a esta hora hablar de las asignaciones parlamentarias debe ser lo más entretenido si no se está con un café en la mano tratando de sobrevivir a lo que dicen estos caballeros. No puede ser más lejano a la gente joven el tema de los recursos de los parlamentarios y cómo ellos los usan y no puede ser más entretenido a nosotros que trabajamos en el Parlamento de ver cómo se gasta la plata de todos ustedes, nuestros diputados y senadores. Y por lo tanto yo voy a tratar de hacer esto lo más ameno posible y ustedes perdónenme si yo me salgo del libreto. Yo voy a partir, la verdad, desde bastante más atrás de lo que ha partido Eduardo. Les quiero contar que esto de las asignaciones parlamentarias es una cosa bastante nueva. Es decir, originalmente los parlamentarios eran señores que tenían haciendas, que tenían un bien, que tenían algo que proteger, como ustedes lo deben haber visto en montones de clases de historia, de derecho constitucional o de introducción al derecho, que tenían algún bien que proteger y por lo tanto en esas horas en que la faena agrícola no prosperaba, iban al Congreso y funcionaban entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año. Se legislaba, la verdad, en pleno muy poco y después había una comisión conservadora que lo que hacía era que terminaba la tarea de legislar. De hecho, el personal del Congreso ni siquiera era personal del Congreso, era la mitad personal del Congreso, la otra mitad trabajaba en otros servicios públicos o alguno derechamente trabajaba en el Congreso solamente en esa etapa laboral o en esa etapa del año y el resto hacía otras cosas, eran abogados, qué sé yo. Las primeras manifestaciones, la verdad, de un sistema riguroso de dieta empiezan a surgir cuando más gente empieza a participar en política. Es decir, cuando ya no es el señor que tiene el dinero, que tiene su propiedad en Santiago, este caballero que venía del Fundo de Rancagua, que se quedaba en su propiedad y que a partir de ahí él iba al Congreso, volvía en carruaje. Ustedes imagínense la escena de los 1900. Sino que empieza una clase emergente, una clase media emergente y una clase obrera emergente a tener interés en la política y a participar. Y se empiezan a abrir las elecciones y se empieza a abrir el entusiasmo de todo. No es el mismo entusiasmo que hay hoy día por participar, pero era un entusiasmo pujante. Entonces, como había que dar igualdad de oportunidades y no todos tenían las mismas posibilidades, se empezaron a crear instancias de una suerte de reparación. Le voy a reparar a este caballero el hecho de que no va a poder hacer otra cosa y le vamos a otorgar una dieta. Y le otorgaron una dieta que en la época de la República Parlamentaria era variable, pero tenían una fórmula de poder vivir relativamente bien. Como todas las cosas llegan a ciertas corruptelas, al dictarse la Constitución de 1925, no puede ser que estos caballeros, que se la pasan aquí entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre legislando, reciban tan buenos recursos. Se llamaba los gastos de dieta y secretaría en ese entonces, o están todavía en los libros de historia, lo pueden ver aquí en la biblioteca y en el archivo de la Cámara, las cuentas de dietas y gastos de secretaría, se llamaba, donde le pagaban a los parlamentarios. Que decidieron los comisionados del año 25 establecer un sistema distinto. De aquí en adelante, estos caballeros tienen que ser sumamente transparentes y por lo tanto van a fijarse las dietas por ley. De las asignaciones, ni hablar, no existían. Y se fijaban efectivamente por ley. Se dictó la primera ley allá a las 6.000 y tanto, 6.900 y tanto, ya no me acuerdo el número, donde fijó la dieta en 2.000 pesos, que era una cantidad bastante importante para 1925. Como el sistema requería que una Cámara le dejara la tarea hecha a la próxima, por supuesto, ninguna Cámara cuando estaba terminando quería aumentar las dietas de la Cámara que venía, porque era impresentable que los diputados que se iban le aumentaran el sueldo a los que venían. Y empezó a generarse un mecanismo que se llamó los gastos de representación. Los gastos de representación eran cantidades de recursos cada vez más que iban aumentando que en el fondo paliaban un poco el hecho de que la dieta parlamentaria estuviera en 2.000 pesos. Yo les quiero contar una cosa. La dieta parlamentaria se mantuvo en 2.000 pesos casi hasta los años 60. Por ahí por los años 60 se dictó la ley 16.000 y tanto, que en realidad la subió a 6.000 y tantos escudos o pesos, ya no me acuerdo, que en el fondo lo que hizo fue llevarla a un valor adquisitivo que la dieta tenía a esa edad. Pero fíjense ustedes que la forma en que tenía el propio Parlamento de Irge generándose, porque ustedes recordarán, y es cosa de ver un poco la historia, que se fueron generando políticas inflacionarias a lo largo de los años 30, 40, ni hablar del año 29, imagínense, el 25 se parte con una dieta de 2.000 pesos y el año 29 hay crash de la bolsa, el año 30, la crisis económica en Chile, esos 2.000 pesos probablemente no valían nada. Y la forma que había de paliar eso eran los famosos gastos de representación. Y con el fin de evitarse estos gastos de representación en esa famosa ley de que yo les hablo, la 16.900 y fracción, se dijo por primera vez, mire, además estos caballeros que van a tener su dieta, no es cierto, que se va a reajustar de tal manera, van a tener con cargo a los fondos de las cámaras recursos para gastos de representación y secretaría. Es decir, por primera vez aparece que ellos ya tienen una cantidad determinada de recursos para otros fines. No se establece exactamente quién. Pero ahí ellos pagaban, por supuesto, las sedes que tenían en sus distritos y el personal que trabajaba con ellos. Empezaron a surgir los primeros secretarios de parlamentarios a partir de esa fecha. Venían de un poco antes porque había una serie de figuras de comités parlamentarios y a quienes se les daban unos recursos. Los comités parlamentarios son de principios de siglo, de 1906. En los reglamentos de la Cámara de 1906, por primera vez aparecen estas figuras. Bueno, viene, por supuesto, todos ustedes conocen, el quebrantamiento institucional de 1973. Y cuando se dicta la Constitución del 80, hubo antes, en todo caso, varios intentos de fijar la dieta de una manera diferente. Se trató en algún minuto en el gobierno de Alessandri de asimilarla al sueldo que tenían los ministros de la Corte Suprema. Se buscaron varias fórmulas en el gobierno de Frey Padre también. Pero el constituyente del 80 establece una fórmula que fue una fórmula muy curiosa porque dijo, mire, los diputados y senadores van a recibir como única renta el equivalente a la remuneración de un ministro de Estado con todas sus asignaciones. Y así se dictó la Constitución del 80 y cuando el Congreso Nacional se reinstaló el año 90, recibimos a los parlamentarios que sabíamos cuánto ganaban en dieta. Tenían una dieta que era equivalente al sueldo de un ministro de Estado. Y ustedes se recordarán que antes de las modificaciones que se hicieron en el año 2003 a los sueldos de los ministros de Estado, en este país era bien particular porque el ministro de Estado ganaba casi lo mismo, así que un empleado medio, así era una cantidad poca. No se contaba que los ministros de Estado tenían, por otro lado, pertenecían a directorios, tenían gastos de representación, había una poca sinceridad respecto de las asignaciones que recibían los ministros de Estado. Los parlamentarios, al ver la redacción del artículo de la Constitución respectiva, dijeron, mire, lo que nos está diciendo en realidad el constituyente aquí es que tenemos derecho a una dieta, a una renta, ¿no es cierto?, una dieta, una única dieta, con todas las asignaciones del ministro de Estado. Y empezaron a decir, las asignaciones de los ministros de Estado son asignación de auto, ¿no es cierto?, asignación de secretaria, porque el ministro tiene secretaria, asignación de asesores, porque el ministro tiene asesores. Y se empezó a construir, de manera, por acuerdos de las comisiones del régimen interno, del Senado y de la Cámara, un conjunto de asignaciones parlamentarias. Un conjunto de asignaciones parlamentarias. Entonces, dijeron, mire, los ministros tienen teléfono. Ah, nosotros también tenemos que tener teléfono, porque son todas las asignaciones. Hay profesores como profesor Huaytas y otros que dicen, no, no, saben que el señor diputado está completamente equivocado, el senador está bien, por supuesto. Cuando se refiere a todas las asignaciones, son las asignaciones del sueldo. Es decir, la asignación de título, la asignación, no sé, de responsabilidad o la que fuera que tienen los sueldos de los personeros de la Administración del Estado. Pero como no daba para el fin que nosotros necesitábamos en ese minuto, porque era que los parlamentarios tenían que ejercer una actividad, una actividad parlamentaria, había que, en fondo, interpretar la norma de una manera que fuera, que cumpliera un objetivo. Y se crearon estas asignaciones. El sistema, la verdad, tuvo un primer reconocimiento legal cuando se produce el caso de los sobresueldos. Ustedes todos se acordarán del gobierno de Lago, el famoso caso Mopgate, en que, en realidad, se empezó a ver que habían funcionarios públicos que recibían el sueldo A, pero que también recibían la asignación B, la C, la D. Y se formó, entonces, un acuerdo político que dijo, miren, ¿saben qué? De aquí en adelante, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a establecer verdaderamente que el sueldo del presidente de la República es este, el del ministro es este, y el del parlamentario, por supuesto, es este. Y en esa misma disposición se dijo, mire, los diputados, además, cuando se arreglen el sueldo, no van a poder, por concepto de dietas y de sus asignaciones, por primera vez las separa, superar lo que estaban ellos ganando en este minuto, que es tanta plata. Y entonces, por lo tanto, las comisiones del régimen lo que hicieron fueron adecuar estas asignaciones a un determinado monto, pero ya ahí la ley ya había reconocido que existían esas asignaciones. Después había un segundo problema. La verdad que las cámaras lo que hacían era que, por la vida de la transferencia a terceros, agarraba estas platas y decía, mire, ¿sabe qué, señor senador? Aquí tiene y usted haga lo que quiera y yo me olvido. Es decir, gástesela, por favor. Pero yo necesito rendirle cuenta. No, 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 no me rinda cuenta porque prefiero no saber en qué usted se va a gastar la plata. Es decir, la verdad es que era un problema para la administración de la Cámara ponerse a ver qué es lo que el senador o el diputado gastaba respecto a esa plata. Bueno, ocurrió, y es de público conocimiento, que de repente un señor diputado fue bastante creativo, encontró que era necesario justificar sus recursos de alguna manera y le dijo a la empleada, mira, ¿cuál es tu firma? Esta es mi firma. Ah, qué bien, dijo, mire, perfecto, firma este papelito aquí, le firmó el papelito acá y nos trajo un papelito donde decía que la señora recibía por arriendo 300.000 pesos. Y lo hizo porque operaba al principio la buena fe, nadie le preguntaba al caballero, entonces él cobraba el cheque, se llevaba el cheque de la señora. Ocurrió durante mucho tiempo, hasta que un día se hace una investigación por otra cosa que no tenía nada que ver con las asignaciones. En una municipalidad X se investigan a un alcalde, ese alcalde era casado con una parlamentaria, esa parlamentaria tenía una cuenta corriente común, el juez ordena abrir esta cuenta corriente y se dice, mire, qué raro, en la cuenta del señor alcalde hay cheques de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es posible? Bueno, se hizo una investigación y se empezó, todo el mundo, había un fiscal, el fiscal don Jorge Abbott, de Valparaíso, empezó a pedirnos antecedentes, 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 y tuvimos que explicarle cómo operaban las asignaciones parlamentarias. Ustedes sabrán que algunos parlamentarios les objetaron esas asignaciones y les dijeron, no señor, sabe que usted está usando mal las asignaciones parlamentarias. Y nos preguntaban, ¿y cómo es que no hay ningún control? No, es que la verdad es que aquí operábamos todos de la buena fe. Entonces dijo el fiscal, mire, sería bueno que cambiaran el mecanismo, que exista todavía la buena fe, pero que haya normas que regulen esto. Y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, yo le estoy haciendo un relato muy breve, teníamos en tramitación en ese minuto en una comisión mixta, aquí algunos compañeros míos se están riendo, cuando ellos todos paracallados porque saben que lo vivimos así, llegaron con una propuesta. Y la propuesta era, mire, ¿sabe qué? Ya no. Definamos lo que son las asignaciones parlamentarias, digamos para qué sirven las asignaciones parlamentarias, y tratemos de hacer un sistema que nos permita, por una parte, controlar en qué nos gastamos la plata y que esto sea absolutamente todo sobre la base de ya, sí, de la buena fe, pero también del buen papelito que asegure en que yo me gasto los dineros de todos los contribuyentes. Se presentó una indicación, que se mejoró, que se discutió, que se discutió latamente, y es el resultado de lo que hoy día, con bastante, yo diría, conocimiento, porque lo aplica a diario, nos ha explicado Eduardo de cómo funcionan las asignaciones parlamentarias. Desde el punto de vista de la administración, nos generó un problema, porque el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, sabiendo lo que había pasado con la administración anterior, le dijo a la administración de la Cámara, le dijo, mire, sí, pero ¿sabe qué? Le voy a agregar yo una pequeña cosita. A partir de ahora, la administración y control de las asignaciones parlamentarias le corresponde internamente a cada Cámara. Y los diputados, en el caso nuestro, y los senadores, en el caso de la Cámara vecina, nos dijeron, sí, la administración le corresponde entonces al jefe superior del servicio, que es el secretario general, y a los servicios internos de la Cámara. Y nos entregó la administración de los inmuebles, de andar preocupado de que los diputados presenten los papelitos y hagan las correspondientes declaraciones. Es igual que funciona, igual que una declaración de impuestos. Ellos tienen un sistema informático donde dice, ya, me gasté 5.000 pesos en tal cosa, que se yo, para que después los caballeros que trabajan con Eduardo van y nos revisan así con lupa y nos dicen, ah, mire, no. Aquí estos 5.000 pesos no pueden ser que usted se los haya gastado en esta cosa y le hacen lo que se llama un reparo. Funciona como un sistema, más o menos, como el de la Contraloría General de la República. Y si el diputado no le contesta a Eduardo el reparo, entonces lo manda a la Comisión de Ética de cada una de las cámaras que hacen, y ya hay uno, un caso que me tocó ver incluso a mí en la comisión, un verdadero juicio de cuenta. Entonces le dice al diputado, a ver, usted, dígame, ¿en qué se gastó la plata? Pruébeme que usted se gastó la plata en lo que usted dice que se la gastó. Y él tiene que aportar pruebas y si no, es sancionado. Afortunadamente, en el caso que hicieron el reparo en el comité de auditoría, el diputado pudo demostrar que efectivamente la sede que se le objetó la tenía, que el arrendo existía, que los pagos eran correctos, que se yo, logró demostrar con sellos de correo que le llegaba la correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se le aplicaron las medidas y le dijeron por no responderle al consejo, le aplicamos una multa. Una multa que fue simbólica del 2% de la dieta líquida. Eso es como, en ese minuto, fueron como ciento y tantos mil pesos que van a parar al fondo de Pro Navidad de los hijos de los funcionarios de la Nación. No, a rentas generales de la Nación. Yo, la verdad, no los quiero aburrir con un detalle de cada una de las asignaciones porque la verdad que en realidad el tema es un tema muy interno, muy propio de nosotros, de la regulación de cada una de las asignaciones, pero les quiero decir que hemos tenido básicamente dos grandes dificultades al administrar esto. Uno, es que nunca pensamos que íbamos a tener tantos registros, es decir, ustedes piensen que de tener cero registros de lo que los diputados gastaban, hoy día tenemos por año más de 100 mil registros, es decir, las boletas de benzina, pagos de peajes, todo eso, hay un sistema en la cámara hoy día que la boleta se pasa por el scan, hay un registro digital, qué sé yo, hay una persona que tiene que estar vigilando y con los mismos medios que teníamos, nosotros no hemos contratado a una sola persona y hemos tenido que redestinar personal nuestro a cumplir estas nuevas funciones. Y por el otro lado está el tema de administrar más de 200 propiedades a lo largo de Chile, es decir, de Arica a Punta Arena, donde también hay tareas pendientes, porque hay que fijar un cierto estándar. Ustedes comprenderán que cuando era el arriendo de la casa del diputado daba lo mismo, porque si tenía escala o no tenía escala a nadie le importaba. Hoy día nosotros tenemos que preocuparnos que la sede tenga escala, tenga medidas de seguridad, porque hoy día responde el Estado de Chile. Imagínense, va una señora minus válida o una señora en buenas condiciones, se cae en una escala, es responsabilidad hoy día nuestra. Entonces hay un montón de cosas que desde el punto de vista del derecho mismo han cambiado. Y luego teníamos el problema del personal contratado por los parlamentarios. Hasta el 11 de marzo de este año era el propio diputado el que contrataba. Y era un vicio, tuvimos una pelea con el Senado, ni se las cuento, una pelea de esas monumentales. Pero aquí yo voy a contar dos cosas que son relevantes. Lo que la Cámara sostenía era que la norma constitucional al decir que los diputados y senadores recibían como única renta la dieta les impedía recibir cualquier otro monumento por parte del Estado. Y si yo lo que hacía era pasarle plata para que él contratara, entonces lo que estaba haciendo era aumentar su patrimonio. Porque ¿quién hacía la contratación? No quiero yo decir que los compañeros del Senado no hubieran hecho el primer año de derecho, pero era de primer año de derecho pensar cuál es el patrimonio de una persona y que si yo le paso dinero para que él contrate un tercero, salvo que él fuera mandante, ¿no es cierto? Quien estaba contratando era él. Pero era una situación muy particular porque era un mandante que además respondía por ejemplo de los desafueros. Es decir, si había un trabajador de él, terminaba el mandato en el caso de los diputados y ese trabajador tenía afuero, el parlamentario ya no con fondos del Estado sino que con fondos de su bolsillo tenía que seguirle pagando al trabajador. Esa era una situación muy curiosa y lo que la Cámara reclamaba porque nos pasó muchas veces, le quiero contar una infidencia hasta fallecida que descanse pero la diputada María Rosas tuvo que pagar después de ser diputada de su bolsillo 24 millones de pesos porque una trabajadora se la embarazó al término de su mandato y por lo tanto ella lo que tenía que hacer era o desaforarla o no es cierto como correspondía en derecho o seguir pagándole las remuneraciones como además ella era dirigente sindical conocidísima miembro de la CUT no podía hacerse la loca y decir no, hasta el trabajador no lo voy a pagar y tuvo desafortunadamente que se muestran de su bolsillo esos 24 millones de pesos y no es el único caso hay un montón de otros casos más entonces la discusión que la Cámara puso en el minuto era mire si estas platas para contratar a estos trabajadores son públicas contratemos nosotros derechamente el Senado era más reticente decía no, mire no lo hagamos así va a traer muchos problemas nos van a demandar de Arica a Punta Arena entonces nosotros decíamos bueno, pero si nos demandan es porque hacemos algo mal hagamos las cosas bien para que no nos demanden y por último les quiero decir que hoy día lo sabrán mejor hoy día los tribunales del trabajo en materia de tutelas son estrictos es decir hoy día yo puedo decir mire yo soy del Estado de Chile y no tengo a mí no me puede aplicar el código del trabajo y los jueces del trabajo y es cosa que vean las resoluciones de los jueces del trabajo dicen no, mire ¿sabe qué señor? si se trata de una tutela todo el mundo está obligado porque nadie en Chile por mandato constitucional tiene derecho a imponer condiciones laborales a otro trabajador que sean daniñas y daniñas para ellos entonces era una discusión jurídica política de una yo diría con buenos argumentos por ambas partes ¿cómo lo resolvimos? creamos un camello que parece caballo pero que termina siendo dromedario que se llama el 3A porque el 3A lo que hace en el fondo es decir mire estos caballeros que son privados que no son funcionarios del congreso pero que el congreso les va a pagar incluso les vamos a pagar las indemnizaciones van a tener un estatuto especial que se va a regular por un reglamento y que además en el caso de estos caballeros y señoras y señoritas van a ser de exclusiva confianza y por lo tanto en cualquier minuto el parlamentario que vende la confianza de él le dice a la cámara respectiva mire he perdido la confianza de esta persona y por lo tanto deja de prestar servicio hasta este minuto llevamos nosotros ya un buen tiempo desde el 11 de marzo hasta la fecha son como unos 8 meses 9 meses no hemos tenido grandes dificultades en la aplicación de los contratos ni hemos tenido las demandas que nos decían que íbamos a tener y ha funcionado el sistema yo diría que bastante bien incluso muchos de los trabajadores siempre van a ver problemas de que me contratan por menos o que me contratan me gustaría mejores condiciones laborales el trabajador que renuncia a eso bueno no sé debe ser esclavo y no trabajador siempre van a ver esos alegatos pero la verdad es que hasta este minuto yo no sé en el Senado pero por lo menos en la Cámara de Diputados no hemos tenido ningún problema con los trabajadores y el sistema ha funcionado bien y lo mismo por ejemplo pasa con los pasajes aéreos que se han restringido antiguamente el diputado era una cosa curiosa porque los pasajes aéreos los parlamentarios rifaban el pasaje entonces llegaban una cosa y dicen mire aquí un pasaje no nominativo para el centro de madres que el diputado de tal lugar dona las viejas se arreglaban ahí que se yo hacían un rico té y después del rico té el final era el pasaje aéreo a Santiago o a otra parte bueno ustedes comprenderán que eso era absolutamente irregular y lo que hizo el consejo a mi modo de ver de manera muy correcta lo que hizo fue decir no mire sabe que los pasajes aéreos son para usted o para una persona que trabaje con usted y si no no puede emplear los pasajes aéreos de las cosas hoy día ha habido mayor transparencia hay mayor prioridad en el uso de las asignaciones creo que es un buen sistema el que tenemos creo que nos estamos poniendo a tono con el resto del país en materia de correcto uso de los recursos públicos es cierto lo que dice Eduardo en cuanto a que aquí quedaron algunos conceptos todavía un poco ambivos y que vamos a tener que precisar uno de ellos es el hecho de que cuál es la función política de los parlamentarios además creo que la norma tiene un error la hicimos tan rápido ahí la red yo le dije a Rodrigo que no redactara tan rápido pero bueno tiene un error porque porque habla de que habla de si mi memoria no me falla dice que la labor política y de representación que realicen los diputados senadores y los comités parlamentarios y la verdad que los comités parlamentarios para que ustedes entiendan un poquitito son órganos internos que no realizan labor de representación no tienen labor de representación ni tienen labores políticas necesariamente son labores internas ni administrativas eso es un error de la ley porque yo no veo un comité haciendo campaña con un concejal por ejemplo y después tenemos el segundo problema que lo vamos a tener que resolver o que lo va a tener que resolver el consejo de manera más precisa porque tiene que ver con el tema de si las asignaciones parlamentarias se pueden usar en las campañas políticas porque al decir actividades políticas la política es una de las cosas principales son las elecciones yo me pregunto ¿es posible que hoy día la sede parlamentaria de Juanito Pérez diputado por el distrito X pueda estar llena de carteles por ejemplo de un candidato alcalde o mañana su propia sede como él va a la reelección ¿puede usarla también por ejemplo como sede general para la campaña parlamentaria? hay una cosa que vamos a tener que definir que definir mejor en mérito de la transparencia y de la igualdad no los quiero aburrir más en beneficio de la hora de su buena paciencia y que me propuse no pasarme de media hora les agradezco el tiempo y la disposición y en la próxima a lo mejor tendremos alguna asignación que les podamos repartir muchas gracias gracias aplausos